Mientras Rusia prosigue con sus operaciones en Avdivka, que se ha convertido en el epicentro del conflicto, en Robotin Iberbov, la situación permanece relativamente estable. Las constantes lluvias han impedido ralentizar las acciones de Ucrania en la región. A pesar de no admitirlo, la ofensiva ucraniana parece haber llegado a su fin sin lograr avances significativos. Debido a esto, Ucrania ha intentado llevar a cabo varios asaltos en la zona del río Níper. Sin embargo, debido a desafíos logísticos, estos intentos no han sido exitosos en múltiples ocasiones, no siendo más que asaltos suicidas sin ningún planteamiento militar, más que llenar titulares. Incluso, los propios rusos parecen que han comenzado a tomar la iniciativa, mientras apoyan en su campaña de bombardeo. También han comenzado a realizar sus propias incursiones hacia el lado occidental del río. Como bien sabemos, la batalla por cruzar el río Níper no es nueva. Desde que inició la batalla de Bakhmut, ambas partes han tenido el río como una zona de combate constante, donde han realizado toda clase de operaciones, tanto para desembarcar como para sentarse y defenderse. Pero en última instancia, los ucranianos han tratado de avanzar de forma insistente y llevar a cabo un desembarco que trata de emular aquel que los aliados diseñaron en 1944, el famoso D.A.D., o así lo han expresado los soldados ucranianos. Hace unos días, las brigadas 36ª y 37ª de infantería de marina lograron un significativo progreso al desembarcar en una zona situada entre Sadove y Tabripsky. Aunque la situación en el terreno es incierta debido a la niebla de guerra, muchos informes indican que el principal punto de desembarco fue cerca del puente de Antonipka, donde se produjeron intentos de enfrentamientos. Si bien algunos medios sugieren que la operación se centró exclusivamente en esa área, fuentes rusas reportan combates en regiones cercanas antes de que las brigadas se establecieran en las vías ferroviarias. Tras ser objeto de intensos bombardeos en los proximidades de Pichanipka, las brigadas sufrieron grandes pérdidas, lo que las obligó a retirarse hasta la ribera del río para llevar a cabo una evacuación. A pesar de este revés, las fuerzas ucranianas han persistido en sus esfuerzos, realizando múltiples operaciones con el objetivo de penetrar las defensas rusas. Su meta es establecer un punto en la costa que les permita desplegar un mayor número de tropas y equipo pesado. Aunque Rusia continúa sosteniendo que las fuerzas ucranianas son sistemáticamente repelidas o neutralizadas en sus esfuerzos, recientes informes destacan un avance notable por parte de Ucrania. Elementos de la 46ª brigada lograron hace poco un exitoso despliegue en la aldea de Krynky. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, junto con varios medios independientes rusos, confirmaron su operación en Krynky. Allí se percibe un aumento en el impulso por parte de Ucrania, evidenciando por el creciente despliegue de recursos y material para intentar tomar la orilla controlada por Rusia. Sin embargo, las fuerzas rusas han respondido con igual determinación, implementando medidas para contrarrestar y prevenir los avances ucranianos. En Krynky, las fuerzas rusas han adoptado una postura defensiva más robusta que sus habituales tácticas de asalto, centradas en hostigar y desgastar al enemigo. Están firmemente asentados y dispuestos a defender la localidad a toda costa. Para ello, aún utilizó su artillería y fuerza aérea, enfrentando a las fuerzas ucranianas en combates intensos que ambas facciones describen como de alta intensidad. Un claro ejemplo de esta confrontación se observó con la centuagésima vigésima tercera brigada de defensa territorial. Aunque fue desplegada antes que la cuadragésima tercera brigada como unidad especializada en sabotaje y reconocimiento, con la misión de obstaculizar las operaciones rusas, encontraron una inferior resistencia en Stanislav. Antes de poder consolidar su posición, sufrieron graves pérdidas, incluyendo 60 soldados, 3 vehículos, una unidad de guerra electrónica y un cañón D-20. Las complejidades en el terreno han llevado a voces dentro del ejército ucraniano a reconocer los desafíos inherentes no solo en la operación sobre Krynky, sino en cualquier acción en la región de Río Níper. Un representante militar ucraniano expresó que la única manera de lograr un avance significativo sería si las fuerzas rusas cesaran el fuego artillero, sugiriendo que la resistencia que enfrentan supera ampliamente las expectativas iniciales. Adicionalmente, hay un consenso entre las fuerzas ucranianas de que, si logran tomar Krynky, esta localidad podría convertirse en un punto para establecer una base operativa inicial. Este punto de apoyo les permitirá desplegar un mayor número de tropas y prepararse para operaciones más amplias en la región. Sin embargo, conquistar Krynky es solo el primer paso. Una vez en control, tendrán que enfrentar a la horda a tarea de defenderla. Estarán expuestos al fuego directo de la artillería, así como riesgo constante de ataques con misiles, drones y otros artefactos explosivos. Por lo tanto, más allá de la lucha inicial para expulsar a las fuerzas rusas, deberían estar preparados para resistir continuos esfuerzos de Rusia para retomar la localidad. En relación a los bombardeos, las ciudades de Olipka y Nikolaivka continúan siendo objetivos de ataques por parte de las fuerzas rusas, quienes emplean una variedad de armamentos en su campaña. Esta ofensiva ha cobrado un nuevo impulso después de que la inteligencia rusa identificara una notable acumulación de fuerzas y recursos militares en ambas localidades. Durante semanas, Olipka y Nikolaivka han sido escenarios de persistentes bombardeos, con Rusia empleando bombas y misiles en sus ataques. Al principio, el foco de los rusos estaba en identificar y destruir almacenes y depósitos en estas áreas. Aunque hubo un lapso de tiempo en el que se redujo la intensidad y frecuencia de los bombardeos, especialmente cuando sus operaciones se centraron en Olipka, al norte, con la disminución de las operaciones militares en la región de Río Níper, las fuerzas ucranianas tomaron la oportunidad para organizar y acumular más recursos, lo que llevó a Rusia a intensificar nuevamente sus ataques. Paralelamente, las fuerzas ucranianas trabajaron en la construcción de pontones y pequeños puentes para conectar Olipka y Nikolaivka con las islas centrales de Río. Dado que estas islas están a menos de 200 metros de distancia, resultó más práctico para los ucranianos construir puentes hacia las islas y luego hacia la otra orilla, en lugar de construir una sola estructura de mayor longitud. En el papel, esta táctica les permite facilitar el paso de vehículos blindados y tanques, esenciales para apoyar sus operaciones de asalto. Sin embargo, al percatarse la construcción de estos pontones, las fuerzas rusas intensificaron su ofensiva, centraron sus esfuerzos en destruir estas infraestructuras emergentes y debilitar la presencia militar ucraniana en Olipka y Nikolaivka. Además, en el movimiento, Rusia posicionó sus propias tropas en las islas centrales de Río. Esta maniobra tenía un doble propósito. Por un lado, ejercer un contrapartial sobre estas islas y por otro, contener y suprimir a las unidades ucranianas que ya habían logrado cruzar el río antes de que las primeras infraestructuras fueran eliminadas. Todo esto mientras impiden que lleguen suministros a las tropas asentadas en la orilla oriental del río. A pesar de los constantes bombardeos, las fuerzas ucranianas persisten en la construcción de puentes a lo largo de las costas de Olipka y Nikolaivka. En respuesta, los rusos han ampliado el alcance de los ataques, intentando prevenir la edificación de estas estructuras en áreas cercanas y frenar el despliegue de tropas ucranianas hacia las islas. Esto parece indicar que el objetivo de Ucrania es avanzar hacia Kursunka y Dipriani, dos localidades firmemente bajo control ruso y que, según informes, han sido fortificadas de manera significativa. Hay quienes sostienen que el grado de defensa de estas áreas es comparable al de Tokmak. Esta ciudad es vista como una fortaleza preparada específicamente para resistir y detener cualquier ofensiva ucraniana, pues su robusta defensa fue establecida en respuesta directa a los contraataques ucranianos, diseñada para resistir y desviar las fuerzas de cualquier operación que intente penetrar la línea Surovikin. De confirmarse esta información, Ucrania estaría frente a un desafío monumental. Se enfrentarían a dos ciudades con defensas integradas y altamente fortificadas. Para saltar, cercar y finalmente conquistar esas localidades, necesitarían movilizar una cantidad significativa de recursos y personal a través del río, y no solo pequeñas unidades. Las pequeñas unidades de soldados que han sido desplegadas hasta ahora se encontrarían en grave peligro, ya que tenían que enfrentarse a campos minados, fuego de artillería, ataques aéreos y tropas rusas bien posicionadas y preparadas para la defensa. Los rusos han erigido una serie de líneas defensivas que recuerdan bastante al diseño en Zaporilla, y es que han construido tres extensas líneas que abarcan aproximadamente 100 kilómetros de largo y 25 kilómetros de profundidad. La primera se encuentra justo en la orilla del río y abarca no menos de 5 kilómetros de profundidad. La segunda se encuentra a 5 kilómetros de distancia de la orilla y se extiende hasta los 10 kilómetros. Finalmente, la tercera se ubica a 20 kilómetros de la orilla y se extiende hasta los 25 kilómetros. Una de las axiomas más conocidas sobre la guerra nos dice que el terreno es la mejor protección, y si deberíamos destacar un tipo de ellos, ese sería el cauce del agua. Un río es un multiplicador de fuerza por excelencia, ya que permite aumentar el poder de una fuerza militar, hacer un obstáculo natural capaz de detener o ralentizar cualquier ofensiva, ya que al no tener coberturas ni ocultación, que la acción de los atacantes puede ser descubierta por los defensores. El río Nipper, de por sí, además, limita absolutamente la maniobra, ya que el atacante no puede elegir el punto de rompimiento, sino que deberá usar los pocos que se presten y que, contra la seguridad, serán conocidos por el defensor. El agua, como vea de aproximación, está extremadamente lenta, multiplicando el tiempo en que las fuerzas atacantes estarán expuestas al fuego. Las operaciones anfibias han evolucionado y se considera el agua como una zona activa de maniobra, no solo un simple canal de acceso como en tiempos pasados. Esto implica la necesidad de embarcaciones ágiles y versátiles, capaces de adaptar su ruta en respuesta a condiciones cambiantes. En este contexto, intentar un avance a la adversidad de un ferry o utilizando embarcaciones de fondo plano se vuelve inviable. Para un cruce efectivo, es crucial una alta concentración de poder de fuego en un área determinada, un asalto aéreo para consolidar la playa y un robusto apoyo de contrafuego. Si a todos los inconvenientes que presenta el vadeo de un río para una fuerza ofensiva, le sumamos una defensa bien planificada, con adecuada preparación de los ingenieros, un sistema de fuego, artillería bien organizado y una defensa operativa en escalones o con una reserva móvil, el río se convierte en profundidad táctica de nivel excepcional. Así, un portavoz de la 43ª Brigada ha señalado la urgente necesidad de apoyo aéreo en su operación en Krinki, dado que los aviones rusos están obstruyendo sus líneas logísticas. Si ya enfrentan dificultades significativas en la conquista de un solo pueblo, se puede inferir que los retos para tomar Korzunka y Dipriani, conocidos bastiones en la región del Dnieper, serían aún más complejos. Numerosos informes y videos sugieren que los rusos tienen una detallera inteligencia sobre cada movimiento ucraniano en su orilla. Esta información sugiere una posible táctica rusa, esperar pacientemente mientras las fuerzas ucranianas cruzan el río y aumenta su concentración en puntos estratégicos y, una vez alcanzado un número significativo, utilizar su poderoso fuego artillero para neutralizarlas. Esto ya sucedió hace unos días, cuando unidades pertenecientes a la 36ª y 37ª brigada de infantería de marina, llegaron hasta Poima, donde fueron reducidas por el fuego artillero. Por otro lado, recientes informes indican que en Kherson, los rusos han llevado a cabo un ataque sin precedentes. El 22 de octubre, en horas de la mañana, la ciudad fue sometida a un intenso bombardeo con misiles. Aunque el número exacto de misiles lanzados no está claro, fuentes ucranianas sostienen que fue un ataque de magnitud considerable, siendo descrito por muchos como el más grande de su tipo hasta la fecha. Además, de acuerdo con declaraciones de Vladimir Saldo, gobernador de la región, en un mensaje reciente en su canal de Telegram, informó que el pasado 22 de octubre, las fuerzas rusas realizaron una incursión en la orilla occidental del río. Aunque no especificó la ubicación exacta, mencionó que las fuerzas rusas lograron destruir un puesto de avanzado ucraniano, desmantelando sus sistemas de comunicación y observación. Como trofeo de esta operación, regresaron con una bandera de la brigada atacada y varios documentos. Sin embargo, Saldo no proporcionó detalles adicionales, y hasta el momento, las autoridades rusas no han emitido comunicados al respecto. Las señales apuntan a que los ucranianos persisten en sus asaltos intensivos a la orilla ese del Níper, sin importar las bajas o el costo. Parece que buscan lograr algún avance significativo o cualquier supuesta victoria táctica que pueda ser presentada favorablemente a la opinión pública, desviando así la atención a los resultados menos favorables de su ofensiva previa.